... ... ... Nos vamos a Ciudad Real porque en un mes los jugadores del Renovalia arrancan la pretemporada y este año habrá un solo canterano que realizará los primeros ejercicios entre los campeones nacionales. El compromiso de la selección española juvenil en el próximo europeo impide a Alex Ducevájer, a Carreño o a Juanjo ejercitarse bajo las órdenes de Talan. Por ese objetivo y por ese motivo el único que va a estar es Philip Kallmann, hermano de Jonas, que afronta su último año como juvenil. De hermano a hermano y van a ver por qué. Hoy hemos salido de España para conocer el único campus que dirige un jugador del Reno Valley a Ciudad Real. Paco López ha viajado hasta Suecia para perseguir al protagonista. A 3.000 kilómetros del Quijote Arena la pasión por el Balomano Ciudad Real también se vive. Son los alumnos del profesor Kallmann, el jugador del Reno Valley a Ciudad Real, uno de los más veteranos de la entidad pese a sus 28 años, que organiza por quinto año consecutivo un campus de Balomano en Bekoe, el pueblo donde nació y comenzó su particular aventura en este deporte que le llevó con sólo 20 años a fichar por un equipo español. Los chavales llegan de diferentes países escandinavos y parecen estar encantados. A lo largo de tres días le dan nociones de este deporte, del que Suecia llegó a ser campeón del mundo en varias ocasiones. En los 90 formó una generación de jugadores que ha sido imposible de repetir. Aquí han tenido la oportunidad de conocer a uno de los deportistas más importantes del país, aunque el sueco se ha mostrado como un monitor más. Los chavales conocen quién es el campeón español y hasta uno de ellos se puso el nombre en un torneo de Balomano Playa. El extremo del Ciudad Real es el único de la plantilla que dedica una semana de sus vacaciones a organizar un campus de estas características.